¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video de Date un Top. Yo soy Jesús Marcavel y en este video vamos a ver cómo llevar tu página web desde cero hasta que busque una página web 100% profesional. En el video anterior ya te expliqué cómo crearla en menos de dos minutos, así que si no lo has visto y te interesa verlo, te lo dejo por aquí arribita para que lo cheques. Yo sé que este video es bastante larguito, pero te aseguro que va a valer la pena porque cuando termines de verlo vas a ser un profesional en la creación de las páginas web. Estos son todos los temas que vamos a tocar, así que si te interesa alguno o todos los temas que vamos a ver en este video, quédate porque ya empezamos. Ok, vamos a empezar por la barra de navegación, que es esta barrita muy bonita azulita que tenemos aquí arriba. Lo primero serían los sitios web. Si tú tienes más de un sitio web, desde aquí puedes administrarlos todos, cambiar, digamos que se cambiaría el sitio web que vas a editar y pues todo lo demás seguiría siendo lo mismo, ¿vale? Pero eso ahorita no nos interesa porque solo tenemos uno, ¿ok? Luego, en lector, si tú por ejemplo desde tu cuenta te unes a algunos blogs que estén hechos con WordPress, si quieres explorar qué te puede ofrecer como toda esta sección del blog de WordPress, pues desde aquí lo puedes checar. Muy interesante, pero no tan relevante para el video, ¿vale? Entonces nos volvemos aquí al sitio web y por ejemplo aquí si yo le doy en escribir, de este lado me escribiría una nueva entrada que ahorita vamos a tocar el tema de qué son las entradas. Aquí a la derecha nos pone una fotito de nuestro perfil. Si nosotros le clicamos aquí, nos manda directamente a esto que puedes configurar tu cuenta, tus compras, la seguridad, la privacidad, cambiar tu contraseña, dar acceso a otros usuarios, etcétera, 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 ¿vale? Y aquí simplemente serían las notificaciones, ¿vale? Que te mandaría WordPress, aquí tú las puedes modificar si ya no quieres que te lleguen o cuáles quieres que te lleguen, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso sería toda la barra de inicio, ¿vale? Entonces pasamos a lo siguiente que serían las estadísticas. Ok, pasamos al tema de las estadísticas, ¿vale? Las estadísticas nos van a mostrar más que nada datos clave para la página web, ¿vale? Imaginemos que tú tienes una tienda online, ¿vale? En tu sitio. Entonces tú quieres saber qué producto es el que está siendo más visitado por la gente. Tú puedes entrar aquí en estadísticas y te lo muestra, ¿vale? Las puedes ver más a detalle. Aquí no nos muestra nada porque evidentemente no tenemos tráfico porque la página es nueva. Pero lo vas a tener, ¿vale? Porque para eso estás viendo este video. Si no, no te serviría de nada, ¿vale? Pero por ahora las estadísticas no son tan relevantes. Pero simplemente es eso. Es para temas de analíticas, para temas de marketing, etcétera. Entonces nos pasamos directamente a lo del sitio web. Lo del plan no lo vamos a tocar porque pues es simplemente para pagar, ¿vale? Entonces tenemos el plan gratis, no lo necesitamos. Entonces lo del plan lo vamos a omitir y nos pasamos directamente al sitio web. Y con el sitio web, la primera sección que vamos a tocar va a ser la de páginas, ¿vale? Entonces, aquí en páginas, las páginas van a ser más que nada secciones de tu sitio web, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la página de inicio. Y si yo le doy aquí en ver página, nos despliega todo esto. Esta, la página de inicio va a ser la que la gente vea apenas entra a tu sitio web, ¿ok? Entonces tú debes asegurarte de poner lo más relevante aquí en esta página de inicio, ¿vale? También está la página de blog, la página de acerca de, la de contacto. Que de cualquier manera, todas estas páginas se pueden cambiar y renombrar a tu gusto, ¿vale? Ahorita más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Pero por ahora vamos a ver cómo editar la página de inicio, ¿vale? Entonces, para editarla, simplemente le damos aquí a los tres puntitos de aquí. Y le damos aquí en editar, ¿vale? Y automáticamente nos va a redesplegar este panel, ¿ok? Aquí esto le voy a dar que no. Y te da la bienvenida a tu sitio, etc. De hecho, aquí te lo explica todo muy detallado y todo. Entonces vamos a empezar a editar esto, ¿vale? Aquí voy a cambiar yo, digamos, mi página como ejemplo. Va a ser de perritos, ¿vale? Entonces le voy a poner como mi página de Facebook. Perrito Planeta. Aquí esto yo no quiero que se vea, entonces lo voy a quitar. Aquí en más información, esto es un botón, ¿vale? Esto es un botón y esto básicamente es lo que se utiliza en los botones es poner un link para que entonces la gente pique ese botón y directamente te lleve a ese link, ¿vale? Entonces yo aquí le voy a poner visitar Facebook porque la página es de Facebook. Y aquí tú puedes cambiar directamente el estilo del botón, ¿vale? Si quieres que sea un botón con contorno simplemente o que sea de relleno. Y de hecho, si tú abres aquí directamente, aquí en la configuración, en ajustes, tú puedes editar más elementos del botón, ¿vale? Puedes cambiar el color. En este caso se cambia el color del texto. Yo lo quiero así en blanco. El color de fondo, que yo lo prefiero en degradado porque desde mi punto de vista se ve más profesional. Y también incluso puedes cambiar el radio del borde. A mí me gusta que se vean así más circulares porque siento que igual se ven más profesionales. Y puedes cambiar varias cositas, ¿vale? En este caso a mí me gusta cómo se ve el botón así. No me gusta esa imagen, así que voy a cambiar la imagen. Simplemente aquí haces doble clic en la imagen de aquí. Y le pones en reemplazar, ¿vale? Aquí le puedes poner abrir bibliotecas multimedia. Como puedes ver, aquí te da algunas imágenes ya preestablecidas WordPress. Pero bueno, yo no quiero de estas. Yo quiero subir mis propias imágenes. Entonces, como puedes ver, aquí te abre todas. Yo voy a seleccionar igual aquí algunas. Pero bueno, la que yo quiero está... No recuerdo dónde está. Vale, aquí está la imagen que yo quiero poner, ¿vale? Entonces simplemente la pongo. Y ya una vez que cargue. Ok, entonces aquí ya cargó la imagen. Y como pueden ver, a mí al menos ya me gusta la vista. Ya no se ve como una imagen tan genérica. Y algo, una recomendación muy importante. Pongan imágenes, si van a poner imágenes así de fondo, pongan imágenes que sean de alta calidad, ¿vale? Búsquenlas como HD, como 4K, como Wallpaper en Google. Pero que sean de alta calidad para que no tengan problemas de que se distorsionen o de que se vean aquí muy feas. Porque eso igual le da un estilo muy profesional a su página web, ¿vale? Entonces aquí yo ya acabé con este bloque. Como pueden ver, si aquí si le doy bloque, me muestra todo el bloque que estoy seleccionando, ¿vale? Yo aquí puedo poner que sean dos columnas, puedo poner que sean tres columnas, cuatro, etc. Yo aquí, como es la página principal, yo quiero que solo sea una. Y se me pasó aquí al bloque de entradas. Me muestra las entradas recientes del blog, ¿vale? Ok, entonces ahorita todavía no toco todo el tema de las entradas. Pero se van a dar cuenta que cuando yo modifique las entradas, directamente se van a cambiar aquí. Porque este como tal es un bloque. Que de hecho, por ejemplo, si ustedes lo eliminan por accidente o lo quitan y quieren poner algo que se vea un poco más profesional, le podemos dar aquí en ver todos los bloques. Y directamente podemos poner uno que se vea un poco más pro, más premium. Por ejemplo, un carrusel de entradas, ¿vale? Entonces aquí, cuando yo modifique entradas, aquí se van a poner todas las entradas que hay, ¿vale? Entonces más adelante, esto lo vamos a dejar ahorita así y más adelante lo seguimos viendo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en la página de inicio, algo muy cool que te pone es una dirección de correo electrónico, que esto es más que nada un formulario donde te pide una dirección de correo electrónico para que la gente se suscriba por correo electrónico a tu sitio web, ¿vale? Entonces tú igual, si te interesa, tú lo puedes modificar, ¿vale? Yo en este caso lo voy a dejar así. Simplemente voy a cambiar igual el ajuste del color para que se vea acorde a lo anterior, ¿vale? Todo lo de tu sitio, procura que siempre se vea con la misma gama de colores para que se vea un poco más profesional. Siempre procura que todo tenga el mismo diseño para que no se vea así como hecho a medias. Y pues bueno, igual te tomará tu tiempo, pero vale la pena que tu sitio web se vea muy profesional, ¿vale? Ok, entonces en nuestra página de inicio ya tenemos el formulario para email marketing y todo eso. Ya tenemos el carrusel de entradas que aunque no se vea, ahorita se van a apreciar cuando toquemos el tema de las entradas. Ya tenemos esto que nos redigiría directamente a Facebook. Y algo que se me olvidó mencionar en cuanto al botón de enlaces es que, por ejemplo, pueden cambiar el enlace al que los redirige, ¿vale? Entonces aquí yo voy a poner el enlace de mi página de Facebook. Y es muy importante que siempre esté activada esta opción, ¿vale? Esta opción de abrir en una pestaña nueva. Si no está activada, actívenla, ¿vale? ¿Por qué? Porque si alguien clica en el botón de visitar Facebook y no está activada, lo que va a pasar es que va a cerrar la página de Date on Top y los va a redirigir a Facebook en esa misma página. Entonces se va a salir de tu sitio web y tú no quieres que se salga o que pierda la página, etc. Entonces lo que consigues con dejar esta opción activada es que así el usuario tenga que abrir una pestaña nueva. Si clica en el botón y así nunca pierde tu página, ¿vale? Vamos a seguir editando la página de inicio, ¿vale? Yo aquí abajo del carrusel de entradas, por ejemplo, quiero poner las últimas publicaciones de Instagram. Entonces aquí le doy en añadir bloque y me voy a buscar aquí el bloque de últimas publicaciones de Instagram. Aquí tienes que conectar una cuenta a Instagram, entonces yo voy a conectar la mía. Entonces una vez ya está conectada, simplemente tienen que ajustar su cuenta para darle acceso a WordPress. Y la conecto y como pueden ver aquí ya me aparecen todas las últimas publicaciones del Instagram, ¿vale? Entonces esto ya le da un look mucho más profesional. En este caso bonito porque es una página de perritos. Y incluso pueden añadir íconos de aquí de sus redes sociales. Es una infinidad de cosas que pueden hacer aquí. Bueno, a ver, infinidad de cosas, ¿no? Pero sí son bastantes cosas las que puedes hacer, ¿vale? Entonces aquí puedes añadir tus íconos y simplemente ponerlos, ¿vale? Aquí puedes elegir que sean solo logotipos, solo la forma, etc. Yo en mi caso, como ya añadí el Instagram y el botón, pues ya no quiero añadir nada más. Voy a dejar la página así. Y le damos a actualizar. Ya se actualizó, ya se guardó. Entonces si le damos aquí en vista previa, ya se ve una página un poco más editada como tal, ¿vale? Entonces vamos a pasar a lo siguiente que es editar la página del blog. Entonces aquí para editar la página del blog, simplemente le damos aquí en el icono de WordPress y le ponemos en ver páginas, ¿vale? Y nos vamos aquí a la página del blog. En este caso, yo quiero cambiar, ¿vale? La página del blog igual a como está la página de inicio. Quiero que todo se vea así de los mismos colores y todo, pero no quiero en este caso que tenga imagen. Simplemente quiero que aquí muestre todas las entradas. Entonces aquí, en cuanto empiece a tocar el tema de las entradas, esto se va a cambiar automáticamente, ¿vale? Mientras tanto, simplemente voy a cambiar los colores como tal de los botones y eso. Entonces eso ya supimos cómo hacerlos. Entonces voy a adelantar esto y seguimos, ¿vale? Ok, a ver. Perdí el anterior archivo que había grabado ya esto, pero rápidamente les explico, ¿vale? Simplemente había editado los botones de aquí, había agregado aquí las últimas publicaciones de Instagram abajo del blog. Y bueno, aquí ya me aparecen las entradas del blog porque anteriormente ya había grabado cómo hacerlo de las entradas, que lo van a ver más adelante. Como dije, perdí el archivo. Pero bueno, simplemente aquí es lo que hice. Lo de agregar las publicaciones de Instagram y lo de editar esto. Y listo. Entonces, para ponerlos en contexto, después de esto, lo que hice fue irme a editar la página de tienda. Que si no mal recuerdo, creo que estaba como acerca de. Y simplemente hice la simulación de que iba a poner una tienda en línea que se iba a aperturar próximamente. Y creo que eso ya está contemplado en la parte del video que sí sigue con vida, ¿vale? Entonces lo sigo con esa parte. Y una disculpa por la interrupción. Y bueno, como pueden ver aquí ya terminé de subir todos los diseños. Incluso añadí una tabla de precios y aquí le puse un poco de marketing para que se vea un poco más comercial todo esto. Y más profesional. De hecho, también añadí un carrusel de entradas que, como les dije anteriormente, aún no se ven. Porque todavía no añadimos entradas. Entonces no hay entradas que mostrar. Pero básicamente así se vería, ¿vale? Entonces ya terminé yo de actualizar esta pestaña que la convertimos en una pestaña que era sobre información a una pestaña de tienda, ¿vale? Si aquí, por ejemplo, el cliente le da en comprar ahora, yo pondría un link que lo redirija directamente a paypal.me o algo así, ¿vale? Para no tener que gastar en un plan de pago de WordPress, ¿vale? Entonces, aquí si ustedes quieren poner una tienda igual en su sitio, pues pueden ponerla. Si no, si simplemente quieren poner una página de información como la que estaba ya aquí preescrita, pues igual lo pueden hacer. Es súper más fácil. Pero terminando esta, vámonos a la última página que vamos a editar, que será la de contacto. Ok, la continuación de este clip igual se perdió, se dañó. Pero simplemente les decía que para pasar la página de contacto le damos aquí en ver páginas. Le damos clic aquí en los tres puntitos. Y en contacto, editar, ¿vale? Ya una vez que estamos aquí, supongo que su página se verá diferente porque tenía más campos, ¿vale? En esta página las personas, si quieren contactarlos, pues lo pueden hacer desde correo electrónico, celular, si es que lo quieren poner ahí. O incluso si son una empresa, por ejemplo, que tiene sucursales físicas, pues pueden poner ahí la dirección de sus sucursales, etc. Pero en la cuestión aquí de enviarnos un mensaje, aquí ustedes deben de tener más campos, ¿vale? La recomendación que yo hice en el video que se perdió es que ustedes borren los más campos posibles porque entre más campos tengas que llenar en un formulario, es más tedioso, ¿vale? A la gente le da flojera llenarlos. Entonces, si ustedes solo ponen el nombre y el email, con eso es suficiente para agregar un lead a su bandeja de contactos, ¿vale? Entonces, yo recomiendo eso, que déjenlo indispensable. A lo mejor el número telefónico, quizá. A lo mejor solamente el email, si es que es posible. Si necesitan a fuerzas el nombre, pues dejen el nombre y el email, ¿vale? Pero traten de dejar la menor cantidad de campos posibles para que la gente, o más bien para que más gente llene su formulario, ¿ok? Entonces, una vez dicho esto, nos pasamos a mi parte favorita, que es la parte de entradas, ¿vale? Entonces, simplemente le damos aquí en ver páginas y nos vamos directamente a la sección de entradas. Ok, aquí en el tema de las entradas, las cosas son un poquito más diferentes, ¿vale? Hay quienes dicen que las páginas y las entradas son lo mismo, pero realmente no. Sí que es cierto que no se diferencian en mucho, pero las entradas suelen clasificarse, suelen ponerles etiquetas, porque realmente puedes hacer eso. Y de hecho, las páginas no. Entonces, es la principal diferencia, ¿vale? Entre una entrada y una página. Simplemente la clasificación y el etiquetado, ¿vale? En este caso, nosotros no vamos a usar las entradas como páginas, simplemente las vamos a usar como artículos para el blog, ¿vale? Entonces, aquí sí hay un poco más de tecnicismos que tomar en cuenta, porque en las páginas básicamente era personalización como tal, ¿vale? Aquí en el tema de las entradas sí hay varias cosas que importan, si especialmente quieres hacer SEO con tus páginas, si especialmente quieres que se posicionen mejor, si quieres que tengas más tráfico orgánico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues es simplemente como si fuera un documento de Word. Simplemente pones el título de la entrada, por ejemplo, yo voy a poner aquí perritos y aquí cambio, ¿vale? Aquí pongo los perritos son bonitos. Y listo, es lo único que voy a poner en mi entrada. Todo lo demás lo voy a quitar, ¿vale? Ok, aquí terminé de quitar algún texto que no quería y escribí esto otro, ¿vale? Bien, simplemente aquí, por ejemplo, para añadir enlaces como este, que si yo pico aquí, me lleva directamente a un enlace de mi página de Facebook. Simplemente, por ejemplo, si yo escribo aquí perrito y quiero añadir un enlace, lo selecciono y le doy aquí en la cadenita, ¿vale? Entonces, aquí me aparece el enlace y te dice que pegues el enlace. Entonces, tú vas a la URL de donde quieras añadir el enlace, lo pegas y le das aquí, ¿vale? En enviar o le das un enter y ya, te aparecería simplemente así, ¿vale? Porque es importante añadir enlaces a tus artículos, a tus entradas, mejor dicho. Porque a Google le conviene que, bueno, no es que le, bueno, sí le conviene, pero a ti te conviene más, ¿vale? Porque así posicionará más tu página. Le conviene que un usuario que entra a ver tu artículo, desde aquí mismo pueda entrar a otro artículo, ya sea a tu misma página o a una página de alguien más o a otro sitio de alguien más. Entonces, si entre más links tengan tus artículos, no quiero decir que estén así lleno de links, pero sí es importante que tengan links que los redirijan a artículos de tu misma página y links que los redirijan a artículos de otras páginas o a otros sitios webs. ¿Vale? Entonces, esto de los links ya está. Si tú quieres cambiar, por ejemplo, aquí el tipo de texto, que lo quieres en negrita, que lo quieres que no sea aquí en cursiva, que quieres cambiar que sea un encabezado, que sea h1, h2, h3, h4, h5. Lo puedes hacer simplemente desde aquí, no tienes que tocar nada del código, es una ventaja que tiene WordPress, por eso es muy simple, porque es programación por objetos. Entonces, yo aquí no toqué nada del código y puedo modificar todo esto, ¿vale? Entonces, ahora, ya que sabemos cómo modificar h1, h2, sabemos cómo insertar enlaces, vamos aquí a la sección de la slug de la URL. Esto simplemente es cómo se va a ver tu entrada en el buscador. Por ejemplo, aquí, mi entrada con este nombre de perrito, se vería httpsplanetaperritos.wordpress.com, leonal, leonal, perritos, ¿vale? Así se vería, si yo cambio aquí y le pongo gatitos, pues se vería diagonal gatitos, ¿vale? Yo le voy a dejar aquí, diagonal perritos, ¿vale? Y luego aquí, en categorías, ¿vale? En categorías y etiquetas, aquí hay mucha gente que piensa que son lo mismo, pero no, se usan de diferente manera, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí añado una nueva categoría de perritos. Porque con un ejemplo se va a entender mejor, ¿vale? Entonces, la añado. Y, como ven, ya está seleccionada aquí la categoría de perritos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y una etiqueta? Que puede haber muchos artículos que hablen de perritos, pero a lo mejor hay algunos que hablan de perritos golden retriever y hay algunos otros que hablan de perritos french puru, ¿vale? Pero ambos son perritos. Entonces, aquí... Añado la categoría golden retriever. No sé si escribe así, pero bueno, ya la añadí, ¿vale? Entonces, añadí la etiqueta de golden retriever, perdón. Y este artículo estaría en la categoría de perritos, pero con una etiqueta de golden retriever. Y así como este, puedo tener artículos que estén en la categoría de perritos, pero con una etiqueta a lo mejor de french puru, de cocker, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en eso se diferencian las categorías, ¿vale? O sea, las categorías son como... En un escalafón, las categorías son superior a las etiquetas, ¿vale? Se tienen que usar de esa forma, no son exactamente lo mismo. Entonces, para que se usen adecuadamente en cuanto al posicionamiento de tu página web y de tus entradas, yo te recomiendo usarlas así. Ahora, ya vimos las categorías, ya vimos las etiquetas, ya vimos el enlace permanente. Sigue la imagen destacada, ¿vale? La imagen destacada es una imagen que no necesariamente debe estar en el blog. Por ejemplo, yo añado de imagen destacada... A ver, voy a añadir... Quiero añadir esta, ¿vale? Yo añado esta de imagen destacada. Esperamos a que cargue. Claro, tú carga cuando tú quieras, perrito. Yo tengo todo el tiempo del mundo, no hay problema. Sí, sí, sí. Tú tárdate lo que quieras. Vale. Ya cargó. ¿Por qué no cargó la del perrito? Aquí está. Ok. Entonces, yo ya añadí la imagen destacada. Esta imagen destacada, como se pudieron dar cuenta, no me apareció aquí. En la entrada no apareció directamente, ¿vale? Ustedes dirán por qué. Porque esta imagen destacada aparecerá en los navegadores de búsqueda, ¿vale? Si yo me voy directamente aquí, al enlace de la página, como pueden ver, me aparece solo esto. ¿Vale? Esta sería la imagen destacada. Pero aquí, ¿por qué no me aparece? Porque esta imagen solo aparecerá en los buscadores, ¿vale? También aparecerá esta página en las presuabilizaciones de las entradas. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo actualicé. Si yo me voy aquí a ver entradas y yo checo las páginas en donde está el blog. ¿Se acuerdan que les dije que cuando actualizar las entradas se iba a ver un... No fue aquí en esta. Bueno, aquí, vean ya las entradas. Aquí ya se ve diferente, ¿vale? Porque ya le añadí una imagen destacada, etcétera, ¿vale? Y si yo aquí en esta misma entrada también añado una imagen destacada, también se vería así, ¿vale? En la página de inicio, por ejemplo, que puse un carrusel de entradas destacadas, ya se puede navegar. Y ya se puede ver aquí las entradas que tengo, ¿vale? Como pueden ver, solo me aparece esa porque es la única a la que le he puesto imágenes destacadas. Y para que se vean en el carrusel de entradas destacadas, tiene que tener una imagen destacada, ¿vale? Entonces, para eso sirven las imágenes destacadas, ¿vale? Pero bueno, nos volvemos aquí a las entradas. Ya sabemos poner los H1, H2. Ya sabemos poner los links en el texto. Ya sabemos por qué debe ser necesario poner el link. Y bueno, aquí en cuanto al tema de extractos, yo no recomiendo tocarlo mucho. Ya no está necesario. Y bueno, en comentarios, simplemente permitir los comentarios. Si quieres que la gente comente el artículo o si quieres que no lo comente. Pero bueno, siempre con moderación. Más adelante enseñaré cómo moderar los comentarios para que igual no venga gente a spamearte los comentarios. Y simplemente eso sería lo más importante en cuanto a las entradas. Entonces, pasamos a la siguiente sección. Que sería lo de multimedia, ¿vale? Lo de multimedia es muy simple. De hecho, esta sección es muy rápida. Ahora, como pueden ver aquí, ya se me subieron algunos archivos multimedia porque ya los estuve usando. Aquí simplemente si te quieres ahorrar, estar subiendo y subiendo archivos cada vez. Y si ya sabes exactamente qué archivos vas a usar, los puedes subir desde aquí. Muy rara vez lo vas a hacer desde aquí porque generalmente una vez que crees tu sitio, que lo hayas modificado, pues lo único que vas a estar modificando serán las entradas o quizá, no sé, si tienes una tienda, artículos de tiendas. Si eres un artista, pues tu arte o algo así. Pero lo puedes hacer desde aquí. Simplemente añades archivos y directamente se te abre tu buscador, ¿vale? De tu computadora. Entonces, para eso sirve. Puedes subir imágenes, documentos, videos, audio, etcétera, etcétera, ¿vale? Cabe aclarar que WordPress te da un límite de uso, ¿vale? Por ejemplo, aquí 3 GB de límite. Llevo el 0.4% de uso. Entonces, todavía me queda mucho espacio. Y no creo que ocupes, la verdad, mucho espacio para un sitio web, digamos, pequeño, pero profesional, ¿vale? Eso es simplemente lo de multimedia. Y luego ya aquí está lo de los comentarios, ¿vale? Que es aquí donde podrás checar todo el spam de tus comentarios, donde podrás moderar tus comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando empieces a tener comentarios, pues todos se verán aquí, ¿vale? Y en mensajes, pues es simplemente los mensajes que te llegan directos, ¿vale? A tus formularios de contacto. ¿Se acuerdan que creamos un formulario de contacto anteriormente en la página de inicio? Pues simplemente aquí te van a llegar todos los formularios de contacto, ¿vale? Aquí en mensajes. Ok, llegamos a la parte de checar lo del Jetpack, ¿vale? Aquí en el Jetpack tiene varias secciones. Bueno, tres, de hecho. Una es el registro de actividad, que aquí te muestra todos los cambios que has hecho. Esto es muy útil para cuando, por ejemplo, tienes un equipo de trabajo, puedas checar y monitorear lo que han hecho, que realmente estén trabajando o que no hagan cosas que no deben de hacer en el sitio. Luego aquí lo del Backup. Esto es para que te muestre desde siempre todo lo que has hecho, ¿vale? Pero lamentablemente esto solamente lo puedes ver si actualizas a un mejor plan, ¿vale? Que no sea gratuito. Y para eso es un método de pago y esto es un tutorial de cómo que sea gratis todo, ¿vale? Entonces no lo vamos a tocar eso. Aquí en cuanto al diseño, puedes personalizar aquí el diseño y esto es una parte que no hemos tocado casi nada. Como pueden ver aquí, yo no había podido personalizar lo del título del sitio web, lo de la página de inicio, lo del blog, etc. Entonces, desde aquí yo lo puedo personalizar. Por ejemplo, aquí le doy en el lapicito. Y yo quiero que se llame también Perrito Planeta. Quiero que diga así, Perrito Planeta también. La descripción corta, si tú añades una descripción corta aquí, se añade, ¿vale? Pero a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta, entonces no me gusta cómo se ve, no lo voy a añadir. De hecho, aquí le puedes tú poner un logo. Yo le voy a poner, por ejemplo, este logo, ¿vale? A ver cómo se ve. Entonces, como puedes ver, ocupa mucho espacio el logo, entonces lo voy a eliminar. Yo creo que así está bien esto. Y esto es muy importante. El ícono del sitio web. Del sitio web, perdón. Aquí el ícono es lo que va a aparecer en los sitios web. Como aquí, ¿vale? Como esto que nos muestra. ¿Ok? Entonces, si tú no le pones ícono, tu sitio web va a tener el logo de WordPress. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, si vas a meterle una imagen que no sea tuya, ponle un ícono, pero que tenga, que sea PNG, ¿vale? Que tenga el fondo recortado para que en los buscadores se aprecie mejor, ¿vale? Entonces, yo aquí ya le puse el ícono. En otras plataformas se conoce como Fabicono. Aquí es el ícono de sitio web. Y yo aquí en créditos de pie de página le voy a poner el logo de WordPress. Porque es el que ocupa menos espacio. Miren, esto se refiere a lo de aquí, ¿vale? Aquí como el sitio no es nuestro, digámoslo así, porque es gratuito. Como el dominio más bien es de WordPress. No le puedes quitar los créditos de atribución al final de la página, ¿vale? Entonces, si le pones el logo de WordPress, no se nota mucho. Y ahí sigue siendo Perrito Planeta, ¿vale? Entonces, aquí le damos guardar los cambios en identidad del sitio. Y como pueden ver aquí, llegamos a los menús, ¿vale? Los menús son estos de aquí arriba. La página de inicio, el blog, la tienda, el contacto, ¿vale? Entonces, el primario, tú le puedes cambiar el nombre y no cambia nada, ¿vale? Yo le voy a poner aquí jo, jo, jo. Y ven como no cambia nada en los menús. Solamente es el nombre del menú, ¿vale? Aquí tiene la página de inicio. Que realmente, si alguien le da clic aquí, se regresa directamente a Perrito Planeta. A esta página de aquí de inicio, ¿vale? Entonces, aquí, esta yo la voy a quitar. Le das aquí en eliminar. Porque si alguien clica aquí, también te redirige otra vez a Perrito Planeta, ¿vale? Entonces, a mí no me conviene tener dos menús, digamos, de lo mismo, ¿ok? Aquí en blog, todo esto de atributos del título, clases SS, relación con enlace, descripción. Esto no lo toquen. La verdad, no es necesario. Para añadir un nuevo ítem, tú puedes añadir, por ejemplo, el ítem, el que quieras. Por ejemplo, otro de contacto. Y si yo lo añado, ya automáticamente se me pondría un nuevo ítem de contacto, ¿vale? Entonces, no quiero algo duplicado. Yo quiero algo que sea nuevo, ¿vale? Por ejemplo, uno de más información. Y directamente se nos aparecería ahí, ¿vale? De hecho, aquí también puedes presuabilizar cómo se vería tu página en una tablet, en un celular. Que esto es muy recomendable porque la mayoría de tu tráfico que va a llegar a tu página va a ser a través del móvil, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante que le des preferencia a cómo se ve tu página en un móvil. Que a cómo se ve en el ordenador, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque la mayoría de tu tráfico va a ser directamente desde el celular. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, aquí puedes añadir nuevos menús. Puedes incluso poner, si no quieres el menú aquí, lo puedes poner aquí en el pie de página. Lo puedes poner en el menú de enlaces sociales, etcétera, etcétera. Y también te aparecería aquí. También te aparecería acá. También el menú de enlaces sociales te aparecería aquí. Pero bueno, aquí yo los voy a quitar porque no los quiero. Y también voy a quitar lo de más información porque no quiero añadir otra cosa, ¿vale? Entonces, esto sería cómo personalizar los menús. Simplemente le damos aquí en guardar cambios. Y pasamos directamente a los widgets. A ver, los widgets van a ser más que nada todo este tema de... Digamos que son como los bloques, simplemente que aquí hay menos variedad, ¿vale? Y van a ir al pie de la página, ¿vale? Dependiendo del tema que tú elijas, van a ir al pie de la página. O arriba de la página, etcétera. En este caso, mi tema los tiene los widgets al pie de la página. Y como pueden ver, son como los íconos sociales. Como pueden ver, aquí ya nos aparecen. Lo borro. Añado otro widget. Una imagen. Así yo creo que se añade una imagen, por ejemplo, aquí. La añado y simplemente aparece aquí al pie de página. En este caso, no queremos ningún widget. Pero esto es cuestión de personalización y de acuerdo a tus necesidades de tu página web, ¿vale? Entonces, aquí ya es más cuestión de exploración. Entonces, yo lo voy a dejar así, sin ningún widget. Y faltarían los ajustes de la página de inicio, ¿vale? Aquí es simplemente, como su nombre le dice, ajustes. Si quieres que tu portada muestre una página estática o tus últimas entradas destacadas. Si quieres que tu inicio sea realmente tu página de inicio. Si tú cambias esto, tu inicio podría ser el blog. Mira, si yo le pongo aquí blog. Cuando la gente entre a mi página web, aunque no entre a la sección de blog, lo primero que va a ver es el blog, ¿vale? Pero si tú cambias esto, tendrías que cambiar directamente los menús, ¿vale? Entonces, yo aquí le voy a dejar en página de inicio. Y lo voy a dejar así, ¿vale? Ok, después, aquí en cuanto a la MP, simplemente es el diseño, cambiar el color de los enlaces. ¿Se acuerdan que pusimos enlaces en las entradas del blog, etcétera? Pues simplemente es cambiar el color de los enlaces, del fondo de cabecera, etcétera. Ahí elijan el color que más le combine a su página para que se siga viendo profesional. Y tengan esa gama de colores presente. Eso es parte del branding, de su marca, de su página, etcétera, ¿vale? Y por último, el CSS adicional, que nos pide mejorar el plan ahora. Así que no vamos a tocar nada de eso. Pero básicamente el CSS es un lenguaje de diseño gráfico que se introduce directamente en el HTML. Que te dice que, bueno, más bien te permite que tú puedas poner, por ejemplo, con el CSS, yo podría hacer que esto que dice planeta se moviera, ¿no? Al apenas abrirse la página, etcétera. Pero eso ya es meternos en lenguaje de programación. Entonces, eso no lo vamos a tocar, ¿vale? Entonces, hasta aquí estaría completo la parte de personalización, ¿vale? Bueno, solo quedaría lo del tema de checar esto último, que son los temas, que simplemente es cambiar el tema de tu página, ¿vale? Solamente te advierto que si lo vas a cambiar, se van a reiniciar tus cambios, ¿vale? Se va a poner el tema como tal, no se van a pasar lo que ya hiciste en un tema, no se va a pasar al otro, ¿vale? Porque no es compatible. Entonces, si vas a cambiar el tema, hazlo desde un inicio, antes de que empieces a trabajar tu página web, para que no tengas que hacer varios cambios. Pero, si me lo preguntas, los temas es una pérdida de tiempo. La verdad, yo no me liaría mucho aquí en este aspecto. Entonces, simplemente los temas, yo lo dejo ahí. Ya si tú quieres cambiarlo, si te viene mejor otro, o para ti se ve mejor, pues lo cambias y listo. Solamente asegúrate que sea antes de que empieces a hacer tus cambios, para que no pierdas las horas de trabajo que toma modificar tu página web, ¿vale? Y luego aquí en herramientas, nos dice que tenemos plugins, importar, exportar, marketing e ingresos, ¿vale? De aquí solamente lo que nos llegaría a interesar en un futuro son los plugins, que son, por ejemplo, plataformas de WooCommerce, que son para vender online. El Yoaseo, que es para posicionar mejor tu página web, etcétera, etcétera. Pero para esto ya tienes que tener un plan de pago. Y no lo tenemos, porque este video es para que todo sea gratis. Entonces, no lo vamos a tocar tampoco. Lo del tema de importar es, por ejemplo, si quieres importar tu contenido de otra plataforma donde ya tuvieras un, por así decirlo, un sitio web creado, lo puedes importar desde aquí. Si lo quieres exportar, si te vas a pasar de aquí a otra plataforma, también lo puedes hacer. Todo el tema de marketing, también lo puedes checar aquí, te explica cómo crear campañas, etcétera. Y todo el tema de ingresos y todo eso para aceptar pagos, para aceptar donaciones, para que se suscriban a tu newsletter de pago, etcétera. También lo puedes hacer desde aquí, pero para desbloquear esta función, ¿qué crees? Que tienes que pagar también. Entonces, tampoco la tocamos, ¿vale? Y simplemente aquí sería todo el tema de administración. La configuración de almacenamiento, de dominios, de personas, etcétera, ¿vale? Aquí simplemente ya son herramientas como para mejorar tu espacio de alojamiento, para cambiar tu dominio. Lo que había dicho antes, si quieres darle acceso a más personas, a tu equipo de trabajo, lo puedes hacer desde aquí. Y en configuración, pues es configuración básica, ¿vale? Y listo, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya servido muchísimo. Solo me queda agradecerte por haber llegado hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, por favor, comenta un perrito en los comentarios y yo le daré un corazón. Simplemente eso, agradecerte por quedarte hasta aquí, por tu paciencia, por aguantarme. Recuerda que me puedes seguir en Instagram. Si quieres ver más contenido, me encuentras como Jesús Marcabel o te dejo el enlace aquí en la descripción. Dale un like si te ayudó este video o dislike si no te ayudó. Y dime por qué no te ayudó, ¿vale? Si quieres algún tipo de contenido en específico, me lo puedes hacer saber a través de los comentarios. Recuerda bañarte, comer bien y tomar mucha agua. Nos vemos en el próximo video. Bye. Gracias.